Echármelo que lo mazo. 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 la verdad el colegio en la vida al ayúdala a la yugula al ayúdala ¡Pumuki! ¡A la yugular! ¡Suman! ¡Agárrales a la oreja! ¿Quién llora? ¡Pumuki! Porque no puede levantarlo. No quiere levantar y no puede. ¡Que te levanten! ¡Que te levanten! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!